Música En este bolsito tengo una cucharada de mantequilla sin sal, pero re suave, con una cucharada de queso parmesano rallado, pero el que casi parece polvo. Lo vamos a mezclar. Esta sugerencia viene de nuestro amigo Atlant61 de YouTube, que en uno de mis pasados videos de queso grill a la plancha de queso, sugerió que hagamos esto. Así que aquí vamos. Ahora le vamos a poner una capa así bien generosa a dos pedazos de pan. Yo estoy usando un pan integral lleno de semillas. Ustedes pueden usar el pan que quieran. Voy a poner mi pan de mantequilla para abajo en esta plancha que ya está caliente. Le vamos a poner un pedazo de queso Munster a cada lado. Si no pueden encontrar este tipo de queso, usen cualquier queso que se derrite bien. Le vamos a poner dos pedacitos de tocino cortados en mitad, un poco de guacamole. Les voy a poner en la cajita de comentarios un enlace a un video de cómo hago mi guacamole, por si quieren hacerlo ustedes en casa. Y le voy a poner queso mozzarella rallado. Ahora voy a poner este pedazo encima de este. Me compré una planchita y voy a ponerle encima de mi sándwich. Si no tienen uno de estos, pueden usar, por ejemplo, una caldera llena de agua. Pon la caldera encima, con el peso, eso va a planar. El queso se ha derretido, miren, está chorreando ahí a los lados. Esto está listo, lo voy a sacar de la plancha. Lo vamos a cortar en diagonal. Tenemos un sándwich, pero fabuloso, de queso. Lo vamos a servir con un poquito de salsa. ¡Qué rico! ¡Y a mí! Tengo una explosión de sabores en mi boca. ¡Ay no! Los quesos, el de afuera, qué excelente ese tip. El queso de adentro que está todo derretido. El guacamole, que ya para qué, con su tomatito y su cebolita y su cilantro. Y claro, el tocino, ¡ay no! Esto está fabuloso. Gracias por ver este video. Les agradezco de todo corazón. Si no se han suscrito, suscríbanse, por favor, para no perderse nada. Compartan y comenten. Y denme un dedito para arriba si gustan, por favor. Y gracias. Voy a tener esta receta en la página web para que la impriman cuando gusten. En español, por supuesto. Mientras tanto estén bien, nos vemos pronto.